Luego de coronarse campeón del clausura 2018, Tigres Femenil puso los ojos en el bicampeonato. Después de un torneo en calidad de invictas, las universitarias de Nuevo León están listas para ir por su segunda plata y distinguirse como las primeras bicampeonas de la Liga MX Femenil. Tigres terminó la fase regular en la cima del Grupo 2 luego de sumar 40 puntos, teniendo en su alineación a la mejor ofensiva de la primera etapa del torneo. Durante la fiesta grande, las felinas fueron superiores a las rojinegras del Atlas, sacándolas de la contienda en cuartos de final. En semifinales presenciamos un partido de alto impacto. Tigres y Chivas se vieron la cara en una misma cancha en busca del pase a la final y del segundo título en su historia. Las felinas fueron superiores y con un marcador global de 5 por 3, le pusieron su nombre al segundo boleto a la gran final. Katy Martínez con 12 goles fue la máxima romperredes del Club Tigres durante la fase regular. En lo que va de la fiesta grande, la ofensiva, aquella que figuró como la mejor del torneo regular, ha marcado 7 tantos y únicamente ha recibido 4 goles en contra. En las fases finales, las felinas han rematado a gol en 45 ocasiones y ganaron 32 1 a 1 ofensivos. El sector defensivo ha sido capaz de recuperar 31 pelotas en área rival, generar 253 rechaces y ejecutar 40 barridas defensivas. Tigres lleva toda la apertura preparándose para este momento. Dispone de 180 minutos, 90 en territorio azul crema y 90 más en casa, para buscar quedarse con su segunda plata. Tigres lleva toda la PJE. Teodori ha sido capaz de recuperar 31 mil dólares de 5 por 5. Finanzas del futuro, 50 millones de dólares que deberían ponerse en casa, La PJE. Gracias.